Buenos días a todos, espero que hayáis pasado una feliz Noche de Buena y feliz Navidad sin trabajar y descansando lo que hayáis podido. Ya estamos aquí preparados para otro nuevo reto, como cada jornada, ya no sólo por el mero reto de poder jugar, espero que así sea, sino por el reto de seguir compitiendo. Venimos de tres victorias muy importantes para que el equipo siga creyendo en lo que estamos trabajando y creo que viene un momento al menos positivo en cuanto a resultados deportivos y de victorias, incluso del juego. Y vamos a una cancha que da la casualidad que no hemos podido visitar desde que el equipo de Almanza ascendió al esbolo. Y una cancha que habitualmente uno cuando ve los vídeos y los partidos del rival y habla con la gente con la que se ha enfrentado, siempre te hablan de un sitio muy difícil, muy complicado y que la gente aprieta y empuja mucho. Entonces, por eso mismo también otro nuevo reto, de ir a Almanza para competir y poder ganar. Nos enfrentamos a… Hoy voy a empezar por el entrador, pues yo creo que Rubén Perello ha hecho… Seguramente le tengan que poner una estatua allí en la entrada de Almanza porque el trabajo que ha hecho es excepcional, sin ninguna duda. Y luego es un equipo que está teniendo también muchos altibajos, va como una montaña rusa en cuanto a resultados. Es cierto que, por ejemplo, no ha tenido tanta consistencia, especialmente en casa, sobre todo en el inicio de la temporada, pero al final tiene jugadores con mucha experiencia, ¿no? Y jugadores que conoce muy bien la liga, ¿no? También es verdad que ha tenido problemas de lesiones, como la de Josep Pérez, que obviamente espero que se recupere lo mejor posible. Y al final eso te da… Son contratiempos que no te hacen o no te permiten tener una continuidad, ¿no? Yo creo que es un equipo muy peligroso con un jugador diferencial, un anotador compulsivo como es Polanco, que lleva ya varios años en España y demostrando que es uno de los mejores anotadores de la liga, ¿no? A partir de ahí tienen jugadores con mucha experiencia, como decía, como Santana, con mucha experiencia en ACB, Viviá, que ha sido uno de los grandes referentes de la liga. Tienen un jugador muy complicado de defender, como es Nesbitt, gran anotación, o el gran tirador Edu Martínez, Klavauzka… Bueno, es un equipo como el propio Versi, con mucha versatilidad, ¿no? Con jugadores muy físicos, con un gran potencial en el uno contra uno, capaces de rebotear muy bien y capaces de jugar a un ritmo muy alto, ¿no? Bueno, será un rival muy complicado, un rival que no tengo duda que no lo pondrá difícil y en el que espero que nosotros estemos centrados, estemos mentalizados en que podemos sacar una victoria importante allí, ¿no? Que para acabar este extraño año, pues sin ninguna duda sería un motivo de felicidad y un buen colofón, yo creo, a lo que es el trabajo del club. ¿Alguna pregunta? Y no sé si habéis tenido alguna noticia nueva con respecto a sus casos positivos de COVID. Sí, nosotros de manera oficial no hay nada aún, pero estamos en permanente contacto con ellos. Eduardo Pascual, lo que se acordó con el equipo de Almanza es que hoy se harían unos test de antígenos, que es lo que estima el protocolo y que, obviamente, antes de que nosotros salgamos, yo creo que esa es una diferencia que tiene el club con nosotros, antes de que nosotros salgamos, nos informarán de la situación, ¿no? Yo creo que al final también, entre todos los clubes de la liga, tenemos que intentar ayudarnos y apoyarnos en todo lo que podamos, ¿no? Entonces, hasta el momento no tenemos ninguna oficialidad al respecto de nada, que supongo que estarán… Supongo, y sé, porque me lo ha dicho Eduardo justo hace diez minutos, que están preparando los antígenos, que los están haciendo, que están viendo los resultados y que nos irán informando según vaya aconteciéndose todo, ¿no? Yo siempre soy optimista, pero es difícil. Está claro que la situación es complicada. Ojalá podamos jugar en las mejores condiciones posibles de salud, tanto por ellos como por nosotros, y podamos acabar jugando el año, que es lo que todos queremos. ¿Y ante las que las partidas se están aplazando y tal? ¿Por qué se ha aplazado la jornada delantera para que todos jueguen en el mismo momento? Eso es un gran debate, ¿no? Hay gente que piensa que deberíamos parar, hay gente que piensa que deberíamos seguir así. Es cierto que se juegan tres partidos de nuevo en una jornada del Eporo, pues no es muy atractivo, ¿no? No es algo atractivo para la Liga. Pero no es fácil. Sabemos que tenemos una Liga en cuanto al aspecto económico muy, digamos, cogida con pinzas y está todo muy medido por todos los clubes. Entonces, parar la competición, a lo mejor es condensar más el calendario, habrá que ver el tema de la Copa… Yo creo que habría que sentarse y las personas que tienen que decidir esto tomar una decisión. Pero lo que está claro es que lo normal es que nos toque a todos. Eso es lo normal. Yo creo que lo normal es que en algún momento, o bien tu rival, como puede ser que nos pase ahora, o bien tú mismo te toques, por muchas medidas que tomes o por algún descuido que tengas. No es fácil, desde luego. No es nuevo para nosotros. Para nosotros hablamos de la Liga. Sabemos que en algún momento vamos a jugar contra un equipo que le va a faltar gente o van a jugar contra los otros y nos va a faltar gente. Con lo cual, la competición no será todo lo pura que nos gustaría que fuese. Todos tenemos algún conocido o alguien que sabe que está contagiado, que gracias a Dios no tiene una gravedad en cuanto a hospitalización, pero es complicado. De momento fue contra el que ha jugado con Almasa. No sé si le ha dado otro tipo de conocimiento del rival. ¿Lo hace bajo algún tipo de patrón en el Almasa? Sí, sí. Diago y yo es el equipo que más vemos. Hemos visto todos los partidos de la Liga. Sí, sí, sí. Te ayuda. Te ayuda mucho. Porque al final, cuando tú estás analizando un partido, aunque no es tu rival de esa semana, siempre hay algún trazo, algún apunte que tú pones. Oye, pues mira, Almasa, cuando dos toques, pum. Y eso es lo que hemos volcado esta semana, las ideas para el partido de mañana. Pero fíjate que vuelvo a preocuparme mucho de los nuestros. Vuelvo a preocuparme de nuestros juegos, del codo de Roma, del dedo de Manu, del adductor de Julen, que son jugadores que están ahí con ciertos problemas. A ver Carlos también, porque, bueno, en cuanto ha obtuvo algún contacto, le tenemos ahí un poco en cuarentena propia, ¿sabes? Le tenemos ahí como apartado, pero por decisión propia, por intentar aguantar un poquito hasta el viaje. Me estoy preocupando mucho más de eso. A lo mejor también es por eso que estás diciendo tú. Porque como conozco hasta al dedillo lo que hace Almasa, pues parece que yo lo tengo tan claro y ahora y yo lo tenemos tan claro que vamos un poco más preocupados de cómo gestionar todas estas dolencias que podemos tener. Porque, aunque me estoy desviando un poquito del tema de Almasa, me preocupo porque hemos tenido que jugar treinta y pico minutos con Roma muchos partidos seguidos. Hemos tenido que jugar con Ben cuando no se ha cargado de falta con muchos minutos seguidos, con Jorge muchos minutos seguidos. Y eso se está dotando ahora. Y entonces estamos ahí trabajando junto con Mario para que focalizar más en los nuestros. Y también puede ser por eso, porque Yago y yo, pues bueno, Almasa, si hemos jugado 13, pues le hemos visto los 13. Muy bien. Muchas gracias a todos. Cuidaros. 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 Cuidaros mucho. Es que Cáceres quiere valor de esto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.